Bueno mi gente, el día de hoy nos encontramos en el Acuaparque de La Caña, en la ciudad de Cali. O sea, algo espectacular, algo fantabuloso. Y hoy nos acompañan unos invitados súper especiales que se hacen llamar Morochos Humor. ¿Qué tal, qué tal mi gente? Mi nombre es Juan José de Morochos Humor. Y hoy venimos aquí al Acuaparque de La Caña a mostrarles lo melo que hay aquí, lo sabroso que hay aquí en el Parque de La Caña. Habla sabroso, esto va a estar de locos, lo invitamos para que se queden y vean el video porque esto va a estar rico. Algo espectacular, no se lo pierdan, estén activos en la pantalla que esto va a estar espectacular. Sí, invitados a esta gran aventura muchachos, vamos. No se lo pierdan. Bueno mi gente, recuerden que en el video anterior estábamos visitando en Palmira el Parque de La Azúcar. En esta ocasión estamos en el Parque de La Caña, es uno de los sitios más emblemáticos de Cali para recrearse. Es súper espectacular, el ambiente es mucho más grande. Y pues a ver, ¿qué tienes para compartirnos aquí? El Aguaparque de La Caña es el centro recreacional más grande del suroccidente colombiano. Es decir que de acá de Cali, de la ciudad de Cali, es el centro recreacional más grande que tenemos como tal. Así que están invitados a esta experiencia, a esta diversión extrema. Así que esperamos les guste el video como tal. Que sea totalmente de su agrado y recuerden que están viajando con piña. Bueno mi gente, en este centro recreacional encontramos cuatro toboganes tipo extremos y tres toboganes tradicionales. Que eran los que anteriormente acompañaban al Aguaparque de La Caña. En esta ocasión vamos a disfrutar de los toboganes extremos. El Aguaparque de La Caña también es súper reconocido por su tradicional piscina con olas. Tiene una altura de tres metros y el sistema de olas se activa muy frecuente en los fines de semana. Entre semana ya es dependiendo de la cantidad de público que vaya. La verdad esta piscina es súper bonita y se asemeja mucho al mar amigos. Bueno mi gente, al venir acá al Parque de La Caña, quiero hacerles una invitación muy especial. Para que vengan a visitar el punto de la dulzura. Ya que acá encuentran las famosas solteritas, las tradicionales solteritas. Demasiado ricas por cierto. Al estar acá por favor no lo despiertan de llegar acá al punto de la dulzura. No podía faltar nuestro viaje en el río perezoso. Pero quiero contarles un pequeñito detalle que nos ocurrió. Como se han dado de cuenta en todo el video, el lugar estuvo súper lleno. Así que no es que se pueda disfrutar de a mucho el río perezoso. Somos arreados por otras personas para que avancemos. Y que las demás personas que estén haciendo fila. Porque si nos tocó hacer una fila súper larga para poder entrar. Además de eso de que para entrar al río perezoso hay que pagar dos mil pesos. Bueno no es gran cosa pero igual hay que cancelarlo. No está incluido en la boletería de que se paga en la entrada. Pero del todo está súper genial el lugar. El acuaparque de la caña mi gente no solamente tiene las piscinas. Y ya no es solo parche de agua. También tiene un lago espectacular en la cual podemos disfrutar de unos barquitos. Unas canoitas. Y pues se manejan por medio de unos pedales. Como si fuera una bici. También cuenta con una zona para niños. Una zona infantil. Un parque espectacular. También tenemos una casa del terror. Hay una zona de fuegos chocones. Carros chocones. Y muchos atractivos más. Deberían pasar por acá. Visitarnos. Que esto está espectacular. Bueno mi gente cuéntenos. Que tal les pareció el video. El sitio como tal. El acuaparque de la caña. Recuerden que todos los comentarios los vamos a leer. A estar respondiendo. Y pues todo es con gran amor para todos ustedes. Muchas gracias por compartir este video. Por suscribirse al canal. Recuerden que todo se hace con mucho amor. Recuerden que están viajando con piña. Recuerden que están bien.